¡Vámonos! Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteran las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te bailes Porque el amor, cuando es verdad sale del alma Nos despiertan los sentidos Y de pronto descubrimos que en pie Se encienden llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Ay, tu amor me controla Ay, me endulza, me encanta Pero bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me ven, tu amor me controla Eh, oh, me ven y se me amarra Ay, muero me controla Te quiero así, que no, 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 no me libres Mira, que me hace bien, que me hace bien Si eres mi reina y mi espalda Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi vida y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor cuando es verdad sale del alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se enciende mi alma Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta ¡Vámonos! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, cómo te adoro! ¡Ay, patita linda! ¡Tú eres mi tesoro! ¡Con amor!